Son las 5, suena el despertador Desayuno a los hijos, sin pan ni dotador Una cruda realidad, tan desolador Le pide al cielo, que lo ayude por favor Hace frío, no hace calor Pan oscuro, es el horror Suena el río, aterrador Comenzaron a escuchar, gritos de dolor Que provenían, desde una avenida Militares asesinaban, por ideología Niñas violadas, gritaban de agonía El tanque que aplastaba, cualquiera que veía El presidente se ha obligado, y se asesinaría El pueblo es condenado y torturado a sangre fría El mundo sabía, y nada hacía Morían por la DIN, ACNI, policía El palacio, de la moneda Se está quemando, y gente muerta en la vereda Torturado hasta la muerte, el que no ceda Todo un país, en toque de queda Frente nacionalista, patria y libertad Una ironía, su nombre de verdad Solo maldad, fue su capacidad Y ocultar las evidencias, fue su habilidad Helicópteros volaban, bombardeaban Al que capturaban, lo torturaban A una barra lo amarraban, y al mar los arrojaban Las niñas y mujeres, le disparaban Embarazada, varios días la encerraban Militares la golpeaban, en una cama la amarraban Con batería, la electrocutaban Los ratones se comían al bebé mientras gritaban Una mujer utilizaba, un perro que violaba Niño, bebé, anciano, nadie se escapaba El derecho humano, se olvidaba Es una dictadura literal que se esperaba Muchas personas por dinero y su ambición Les dijeron a la DIN, a tu ubicación Son tiempos de manipulación De matar y de traición, de desaparición Torturar es sumisión, sin ninguna restricción Por tener otra opinión Te asesinan, por diversión Miente la televisión, todo es una confusión Ocultan la verdad, alteran la realidad No son sinceros con la sociedad Copian a la ignorancia y la maldad La deslealtad, río de sangre en la ciudad Censuraron a los grupos musicales, nacionales Solo bandas, extranjeros, comerciales Pasan cosas, que no eran normales Varios médicos, asesinos, demenciales Te operaban, te envenenaban Te descuartizaban, te mutilaban Derechos humanos vulneraban Nunca nadie lo encontraba Todos rasgos lo borraban Olor a carne calcinada Más niños, personas, mujeres violadas Gente atada, puñalada y degollada Las buenas periodistas asesinadas Por militares, por carabineros Por la BDI, por quien te diera más dinero Por el vecino, caguinero Por el obrero, maricón y traicionero Por políticos, judíos, luderanos Demócratas, masones, evangélicos, cristianos Se llevaron a tu hermano Por orden del senador y su tirano Matarte es el mensaje Oscuro es el paisaje Militar en los pasajes Sin retorno es el viaje Hacia el infierno, los boletos del pasaje Más droga introducida Transgénica comida La alcohólica bebida Matar fue la salida No respetar la vida Un patriotismo, dictador y genocida Un cantador cayó en la garra El militar, sus músculos desgarra Dislocaron sus muñecas con amarras Con los dedos fracturados Todos con la guitarra Le cortaron la sala Humillado, torturado en una sala Inhala, exhala Y le dispararon más de 40 balas Canto Que mal que sale cuando tengo que cantar espanto Espanto como el que vivo Espanto como el que muero Canto Que mal que sale cuando tengo que cantar espanto Espanto como el que vivo Espanto como el que muero Canto Que mal que sale cuando tengo que cantar espanto Espanto como el que vivo, espanto como el que muero La mentira no es parte de la historia El olvido está lleno de memoria La mentira no es parte de la historia El olvido está lleno de memoria La mentira no es parte de la historia El olvido está lleno de memoria El olvido está lleno de memoria El olvido está lleno de memoria